Una serie de detonaciones de armas de fuego y luego un hombre tirado en la vía pública. Así describieron lo que sucedió en la madrugada del domingo en Barrio San Jorge, en Paso Canoas. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial trabajan en este caso que se reportó cerca de las 4 de la madrugada y que cobró la vida de un hombre de 20 años identificado con el apellido Núñez. El fallecido presentaba impactos de bala en varias partes del cuerpo, por lo que fue declarado como fallecido en el sitio. Este caso continúa bajo investigación para determinar las causas y los sospechosos de este hecho.